Ya se puede conseguir ropa 3D gratis en la experiencia NARS Color Quest. Solo estará disponible por el día de hoy para las personas que son premium. Solo ingresas al juego NARS, opción regalo y verás la ropa 3D. Si eres premium, haces clic y te darán el emblema y la ropa 3D gratis para tu avatar. Recuerda que el 3 de septiembre estará gratis para todos el cabello rosa. Si aún no lo tienes, este sería el momento. Esta es la ropa gratis. No se preocupen, los que no son premium que se vienen accesorios gratis de NARS para tosos. ¡Suscríbete al canal!